El programa más longevo en la televisión regional en el ámbito de la cultura lanzó una nueva temporada este jueves en el recinto de la aceleradora de proyectos Tarapaca. Se trata de El Bastidor, cuyo primer capítulo se emitió en el año 2006 y que de manera ininterrumpida ha sido producido y emitido a través de las pantallas de Iquique Televisión. La verdad es que lo hemos echado de menos el programa y nos alegra bastante que puedan volver esta vez de la mano del gobierno regional y esperamos que el programa siga, ojalá el próximo año y muchos años más porque como lo dije en mi intervención es un canal que ha apoyado mucho a la cultura en su visibilización y a nosotros como FINDAS siempre ha estado, así que larga vida al bastidor. Lo importante es que vuelve el programa y un programa cultural, un programa de la televisión local y tal como les decía, sin registro no hay memoria y es importante registrar lo que hacemos los artistas porque lo que hacemos los artistas siempre es muy fugaz o solamente tienen oportunidad de verlo las personas que participaron en el evento. Pero si no está registrado audiovisualmente o no está registrado a través de una información o una crónica en el diario o un libro, se pierde la memoria y el trabajo que llevan ustedes haciendo hace muchos años, muchos años, es muy importante porque además de que van registrando también se ve como nos vamos poniendo viejos y vamos adquiriendo experiencia eso. El bastidor retorna a las pantallas de Iquique Televisión gracias a un proyecto que fue postulado por el Centro Cultural Estación Iquique al FNDR del Gobierno Regional. Dentro de la forma de postulación necesitaban una institución y nosotros en ese sentido encontramos que era una instancia muy importante para apoyar a una iniciativa que promueve a todas las artes que se realizan acá en Iquique. Entonces, como te digo yo, es en forma colaborativa este proyecto y orgullosa, orgullosa de participar. Para nosotros es muy importante tener la posibilidad de volver a realizar este programa, tuvimos detenidos como tuvo el arte y la cultura en general con la pandemia. Entonces, este es como un impulso, ahora que se ha reactivado también la actividad artística, se reactivaron todas las reuniones culturales y qué sé yo. Para nosotros también el aporte este del fondo del FNDR también es un impulso para nosotros para volver a hacer este registro, volver a difundir todas las actividades culturales que se realizan en la región y que nos hacen tanto bien a todos. En el acto de lanzamiento, algunos de los representantes del mundo de la cultura entregaron sus comentarios y parabienes a esta nueva temporada del programa. Me pareció fascinante porque no había visto tantos capítulos antiguos y eso creo que me vislumbra a mí que soy gestora cultural, que me encanta el archivo, todo este tema de recopilar la historia cultural local. Así que nada, tremenda sorpresa que me llevé ahí también para seguir investigando. Interesante, entretenida y como siempre poniendo valor lo mejor de los artistas y los gestores locales. Así que desearles mucho éxito en esta nueva temporada del año 2024. Y desear también que puedan seguir aportando a la cultura local porque efectivamente hacer cultura desde la región es muy difícil, desde una ciudad extrema también, así que ustedes son un ejemplo de perseverancia, constancia y tesón que logra poner a Iquique en el mundo. Algunos de los presentes también destacaron el amplio abanico cultural que tiene la región de Tarapacá y que el bastidor ha cubierto durante sus más de 15 años de vida. Iquique y Tarapacá de por sí es un territorio súper interesante por todas las cosas, las temáticas que tiene y los conflictos también que son históricos. Y la escena cultural se nutre un montón de eso, o sea, la escena artística, la escena cultural de por sí. Y me parece que, pareciera, siempre digo que la gente que viene recién llegando a la ciudad o a la región dice que no hay nada o que antes había mucho menos de lo que hay ahora, si bien ahora también estamos en una oleada grande de artistas. Antes había un montón de cosas y lo bueno del bastidor es que tiene el registro de todo eso. La nueva temporada del bastidor será estrenada este sábado 23 de marzo y se podrá ver durante distintos horarios en la programación de Iquique Televisión. Cultura en Tarapacá.